Atención, tenéis compañeros fuera de la zona segura. Solicito un vuelo de reconocimiento. Recibido. UAV en posición. Queda una caja fuerte. Aquí hay un fusil de asalto. Atención, el UAV abandona la zona. Tengo un todoterreno táctico aquí. Vuestro equipo está en la zona segura. Tengo un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Me disparan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!